Esta iniciativa se hace efectiva a través del sistema conocido como CONGUAMA, que utiliza como soporte una pantalla electrónica multicolor. Esta que ven está situada en pleno casco histórico de Torremolinos, concretamente en la confluencia de la calle San Miguel con la cuesta del Tajo, donde de forma periódica, entre las 10 y las 20 horas, se muestran en pantalla datos específicos sobre el estado que presenta el agua de las playas de La Carihuela, El Bajondillo, Playa Mar y Los Álamos, con detalle, por ejemplo, de la bandera izada en cada momento y lugar por los servicios de protección civil, temperatura del agua, alerta en su caso sobre la presencia de medusas, calidad sanitaria del agua en función de las analíticas que llevan a cabo el Ayuntamiento de Torremolinos y Astosam, además de una completa previsión meteorológica. Una amplia información que, por cierto, estará también a disposición de los usuarios a través de la página web del Ayuntamiento y Astosam, donde aparecerá un enlace para el acceso a dicha información sobre nuestras playas, incluidos también detalles sobre los completos servicios y equipamientos con que cuenta. La constante actualización de los mencionados datos, gracias a la operatividad del sistema CONGUAMA, creado para la gestión integral de la calidad de las aguas del mar, con el fin de minimizar, prevenir e informar en tiempo real de posibles problemas asociados a la contaminación marina, dotan a esta información de una alta fiabilidad, de gran importancia para la prevención sobre el estado de las playas y, muy especialmente, frente a las contingencias de vertidos ocasionales. Asimismo, el operativo prevé, en su caso, la gestión de notificación de eventuales alertas, tanto a instituciones como a los propios usuarios, sobre situaciones excepcionales. Destaca también, entre las prestaciones de este moderno sistema, su capacidad para generar de forma automática informes y gráficos que pueden ser utilizados para la preparación de documentos vinculados a las jornadas de lluvia, evolución de los vertidos y, por ejemplo, historial sobre las situaciones de alarma gestionadas.